Bueno, en realidad desde marzo sabemos que iban a haber tres modificaciones importantes en lo que son combustibles. En lo que va el año, este incremento escalonado se va a aproximar al 30% de incremento. Es difícil amortizar tantos incrementos en tan poco tiempo, razón por la cual seguramente vamos a estudiar una nueva modificación, que en este caso tendría que ser para el mes que viene. ¿Y la tarifa en cuánto se incrementó? ¿Siguió el ritmo del precio de los combustibles? No, nosotros estamos por debajo del incremento de combustibles y también hay que tener en cuenta que el resto de los insumos acompañaron ese incremento. No solamente seguros, respuestos y las cuestiones que hay que reinvertirle al vehículo como para poder funcionar como herramienta de trabajo. A ver, eso muchas veces no se tiene en cuenta, que el incremento de la nata repercute en todos los otros componentes y todos los otros que se tiene que invertir en el vehículo. Totalmente, el proceso inflacionario, la verdad, a nosotros nos está generando un déficit importante, nosotros conscientes del mercado que tenemos y sabemos la necesidad de ir mejorando de manera progresiva y no una actualización contundente, decidimos ir de a poco en las actualizaciones tarifarias, pero tampoco no podemos sostener el precio del servicio absorbiendo tantos incrementos en los costos. A ver, se habla entonces de que se podría modificar la próxima semana o los próximos 15 días, ¿a cuánto se iría la mínima? Yo creo que va a ser necesaria una modificación, se va a consensuar, todo dependerá del valor final que tengan el precio de los combustibles, porque se habla de un 5% más impuesto o sin impuestos, que cuando son incrementos escalonados, el valor final de modificación es mayor, porque es el 5 sobre el 5 y sobre el 5. Entonces, vamos a esperar el valor que marquen las pizarras y en base a eso vamos a buscar un consenso.